No, no me olvides decir ya que hay aquí Tú hablas roquetero ya Ahí está, míralo Ahí viene la mugre Ahí viene la mugre Ahí viene la mugre Malico, úsala No te ha llegado el enlace No funciona, mira, no me se abre A mí no me se abre Antonio, este es Javi Yo soy el óptico ¿Quién? Yo soy el óptico 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No tengo a alguien que tenga el Carmona y un poco de luz! ¡Chixto! Quiero que no me quedo Me quedo ¡No me quedas! ¡Vamos, los pollos! ¡Vamos, los pollos! ¡Inquerra, izquierda! ¡Y vamos los pollos! ¡Vamos, los pollos! En la derecha, en la derecha En la derecha En la derecha En el bollo, estoy buscando donde hay bollo Maravilla, a Guamarga la han cambiado de sitio Ya estábamos cerca No lo había hecho ni en la gente No había hecho ni en la gente ni en el futuro ni en el pasado Al media No? De aquí en mil horas Hora y media Que no es tan feo No lo sé Hala una entrevista a Carlos 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 Bienvenido a una nueva edición de Roquetaciclismo.com Aquí estamos con un prodigio de la naturaleza Recién sacado el contenedor Lo hemos rescatado del cubo de la basura El fondo de la mugre Don Carlos Ollarzu, natural de Chile Sudamérica, no? Sudamérica, muy Sudamérica El último país ahí Que le parece la situación actual del ciclismo Roquetero? Violento, muy violento Si Nos han pasado ahí un camión de la basura lleno de mugre A una velocidad que no es normal Pareciera que todos van a por nosotros Iba tirando uno que lleva una tarmac nueva, no? Si, claro Joaquin Alias King Kong Lo he visto pegando ese puñetazo en el pecho con su patrono Iba buena gente ahí Joaquin es muy bueno Si, pero eh Bueno, no viene nadie No viene nadie ¿Saben que estamos aquí o no? ¿Cómo? Yo creo que no Pedro, tú has ido para adentro ¿Te lo has dicho que salga? Si Ya he hecho Bueno, aquí estamos en Agua Marga ¿Dónde? Con el furullo este Un pedazo de tonto Pero bueno Oye Juanfra, mira ¿Ese casco cuánto te costó? Aquí estoy con un... Con tu ídolo ¿Cómo? No, al revés Estoy con el... ¿Ah? Estoy con el... La MS queda más chula Estoy con el ídolo de Juanfra ¿No te acuerdas que le mandamos antes de un vídeo? Juanfra, mira Mira, mandó mal el vídeo este cabronazo eh No... ¿Que no? Sí, sí ¿No te acuerdas que dijo... Yo sí tu ídolo? Sí, pero... La verdad que es cabezón Sí, pero que me lo mando yo Lo vi y era la mitad solamente eh La mitad del vídeo, no sé por qué Bueno, si quieres un autógrafo, un euro Si quieres dos fotos, dos euros Si quieres tres fotos, tres euros Y con tres fotos, un autógrafo de regalo Un abrazo nene, ya nos veremos por aquí O por ahí O en medio O en medio ¡Ay, aquí toma! ¿En qué consiste la nueva dieta esta? Esta es la dieta que vamos a llevar desde ahora en los veracos en adelante. Después se hagan 20 kilómetros por lo menos. En 20 kilómetros ya podéis empezar a comer esta mierda. Escuchadme. Y lo podemos dejar aquí en el suelo para que pongáis como perro. ¡Ay, Dios mío! Y yo solo estoy hablando, que no como estas cosas. ¿Y de dónde sacamos a las bolitas al lado? La única que vale aquí es la de Sagan. Así que vamos. Acá le ha dado un poco. ¡Arriba! ¡Mora!